buenos días buenas tardes buenas noches bueno vamos a hacer uno de los primeros vídeos de un testimonio de una persona que quiere bajar de peso y le he pedido por favor que me ponga su peso su estatura y si es un varón o es una mujer y los alimentos que come que me los ponga por escrito para que luego todos podéis verlo bien aquí os voy a decir lo que esta persona tiene que hacer para adelgazar y recuperar primero su mejor condición física a nivel de peso y obviamente también mejorar la salud porque tiene azúcar alto y está tomando pastillas para azúcar sin más ahora vais a ver y vamos a comenzar patatas bueno la patata es el alimento muy sabroso a mí me encanta comer patatas fritas hace tiempo que no me las como la patata tiene mucho almidón el almidón disminuye el metabolismo el almidón altera la tiroides y automáticamente empiezas a tener muchos problemas de inflamaciones artritis y puedes tener subidas de azúcar si hay las patatas le añadimos por ejemplo huevos o carnes la patata al tener mucho almidón sube el nivel de azúcar en sangre por esto esta persona tiene mucho azúcar en sangre luego además come pan ese aumento de azúcar en sangre hace que el organismo produzca mucha insulina porque tiene mucho azúcar porque el exceso de azúcar en sangre es muy negativo ahora bien impide la absorción de proteínas y grasas y que hace el azúcar y el almidón hacen que el cuerpo retenga más grasa y altera el metabolismo también porque no asimilas proteínas y grasas y tienes un exceso de insulina en sangre la insulina convierte la grasa en grasa guardada en tejido adiposo y los azúcares los convierte en triglicéridos y en azúcar es decir lo que es el almidón ahora bien verdura poco mal muy mal la verdura ayuda al tracto digestivo tiene coenzimas hay que comer ensaladas hay que comer verduras crudas y también se pueden comer verduras cocidas cocidas no fritas filetes no hay problema con comer carne siempre y cuando no te comas como los vascos un kilo de golpe entonces no una ración de carne que pues yo no estoy en contra la carne roja la carne roja tiene muy buenas proteínas la carne roja es muy positiva siempre y cuando sea carne carne roja no luego aquí ahora vemos que comes salchichas 100 gramos un filete normal puedes comer una vez al día no pasa nada todas las semanas todos los días no pasa nada mentira que la carne roja es mala ahora bien yo pienso así salchichas bueno terrorífico vamos mortal tiene un montón de sustancias súper tóxicas para el organismo altera la tiroides sube los triglicéridos sube el azúcar tiene un montón de aromatizantes tiene un montón de conservantes sus citos vamos a ver las salchichas pero pero ni por el forro ni si te ocurre comer salchichas nunca kebab vamos como las salchichas el kebab y las salchichas se hace con todos los productos a la carne por favor no comas salchichas y kebab de ninguna manera te va a alterar totalmente el metabolismo y además te va a poner muy enfermo y luego tenemos el pan pan fuera absolutamente prohibido el pan el pan tiene trigo todos cereales incluso el pan integral tiene trigo hace poco salió un documental en la televisión sobre cómo están estafándonos y engañándonos con el pan vamos a ver el trigo que hay hoy en día es un trigo que está modificado genéticamente es un aunque no esté modificado genéticamente es un híbrido es una mezcla de diferentes tipos de trigos y la proteína que tiene el trigo el gluten no es absorbible por el organismo y produce muchísimos inflamaciones dolores alteraciones del metabolismo y demás entonces esta persona debería 4 comprimidos de espirulina antes del desayuno antes de la comida y antes de la cena 20 minutos antes con un gran vaso de agua o en vez de agua puede prepararse fijaros muy fácil y sencillo y económico un sobre de café negro en un litro y medio de agua o dos litros frío sin azúcar obviamente un sobre solo suficiente te tomas antes del desayuno un vaso grande de esto de café negro con cuatro espirulinas si son seis mejor si tenemos que recordar que la espirulina de xn es una espirulina secada en frío de 250 miligramos es decir cuatro es un gramo seis es gramo y medio sería mejor que tomes seis de éstas con un gran vaso de agua con café negro lo repito tres veces al día antes del desayuno antes de la comida y antes de la cena importantísimo pero y si meriendas antes de la merienda es decir tres comidas y en la cena te recomiendo que cenes un sobre de espirulina cereal la espirulina cereal te va a ayudar también con la ansiedad junto con la espirulina en comprimidos junto con el café negro ahora bien luego te voy a dar una pequeña lista de los alimentos que puedes comer menos eso de luego prácticamente con ninguna cosa porque es lo peor que hay en alimentación salchichas pan y kebab vamos estás intentando asesinarte a ti mismo y sería bueno que te tomarías test pica un litro y medio al día también estaríamos hablando de tres litros de líquido porque te va a ayudar como diurético te va a ayudar a eliminar toxinas a través de la orina te va a ayudar a eliminar la sal tienes que eliminar la sal también o tomar sal ya dada en pequeñas cantidades puedes comer todo tipo de verduras por ejemplo el brócoli muy fácil de cocinar muy económico te coges el brócoli lo metes en agua hirviendo sólo tres minutos y los sacas lo echas a un colador y luego echas agua fría para que se quede cruciente riquísimo eso lo mezclas con una lata de atún puedes comer todo tipo de pescados una lata tú normalmente de 90 gramos es una comida suficiente para una persona 80 gramos con algo de verdura vainas buenísimas todo tipo de ensaladas aguacates buenísimos puedes almorzar o comer o merendar media aguacate o un aguacate como máximo si es la comida en la cena aguacate no porque tiene muchas calorías pero tiene muchas grasas positivas con una lata de atún por ejemplo carnes no con patatas fritas no con pan sino con verduras pueden ser por ejemplo porque te digo yo las vainas o puede ser una ensalada o puede ser brócoli o puede ser no sé cualquier verdura no puedes comer sandías que es muy diurético cualquier fruta que no sea dulce no manzanas dulces si fresas pero no frutas muy dulces obviamente nada de coca colas gaseosas nada de bebidas alcohólicas cerveza si te gusta la cerveza un día a la semana máximo te puedes permitir dos cervezas punto haciendo esto básicamente sería muy fácil bajar de 8 a 10 kilos en un mes tomando cantidades y reacciones normales recuerda que sólo vas a generar un solo espirina cereal con agua nada de leche si nada de azúcar nada de pan nada de salchichas por favor y absolutamente nada de que va puedes comer legumbres también lentejas alubias garbanzos tienen muchos minerales muchas vitaminas y tiene mucha fibra y también proteínas de alta asimilación no arroz olvídate del arroz haces un plato si haces el lunes una cazuela de alubias haces 10 raciones normales las metes en un táper las 10 en 10 táperes o 8 táperes o 6 táperes o 5 táperes las metes en el frigo en el congelador de gas en el frigo haces otra cazuela el martes de garbanzos el el mejor la mejor legumbre es el garbanzo tiene muchísima proteína haces una cazuela grande congelas 5 o 6 táperes en el congelador y te vas sacando el día anterior para que al día siguiente tenga que se puede cocinar rápidamente yo recomiendo todos los días un plato de legumbres todos los días carne o pescado todos los días medio aguacate freír obviamente con aceite de coco es muy fácil ya queda muy rico y yo creo que con estas ponte en contacto conmigo porque ya sé quién eres el señor x vamos a llamar al señor x y me vas contando es importante que todos los días me hables me cuentes lo que has comido pongas fotos en el grupo que estamos haciendo ahora obviamente te recomiendo que te peses todas las semanas el mismo día antes de desayunar si has ido al baño dejar un regalito si te has pesado ese día dejando el regalito el día que te peses deja el regalito en el cuarto de baño y te vuelves a pesar es segunda semana tercera semana cuarta semana y sin más deciros que al final es muy fácil adelgazar siempre y cuando tengamos la ayuda de la espirulina ayuda mucho el café negro también ayuda mucho a eliminar líquidos hacer que el hígado funcione mejor empieza a depurar el hígado esto va a ayudar a que estés nutrido y a regular la tiroides regular la ansiedad y cenar solamente un sobre de espirulina cereal y bueno sin más creo que con esto vamos mister x ya sabemos quién eres yo sé quién eres cuando quieras pues te pones en contacto conmigo sin más aquí abajo tendréis mi whatsapp podéis ponerse en contacto conmigo yo doy asesoramiento gratis de nutrición siempre y cuando obviamente me compréis los productos a mí o estés dentro de mi grupo en equipo obviamente porque tenemos más de muchas miles de personas y no podemos atender a todo el mundo obviamente y una vez que tenga los productos en casa y me hayas comprado estés afiliado conmigo te daré el asesoramiento gratis muchísimas gracias buenos días buenas tardes buenas noches